Hola, muy buenas a todos gente. Bueno, este es otro vídeo más de la serie de Yas y Tutoriales que estoy haciendo sobre el juego. Y en este quiero tratar el tema de los artefactos, ¿vale? Porque son piezas de equipo que la verdad es que son bastante relevantes y muy importantes. Y que a lo mejor podéis haceros un poco de lío porque la verdad es que hay unos cuantos artefactos y luego aparte hay varios efectos que podéis aplicarle a estos objetos para dependiendo de qué tipo de contenido queréis hacer en el juego. En verdad no es tan complicado, ¿vale? Simplemente que como hay bastantes cosillas que tener en cuenta se puede hacer un poco cuesta arriba pero luego veréis que es bastante más sencillo de lo que parece y que la forma de conseguirlos y conseguir estos efectos adicionales que os puede dar para el contenido que vais a hacer se puede conseguir bastante más rápido de lo que pueda parecer en un primer momento. Los artefactos son esos objetos que se equipan en esta parte del inventario que los podéis conseguir a partir de que podáis ya empezar a hacer misiones en Valencia, en la región de Valencia. Vale, lo primero que tenéis que saber es qué tipo de artefactos hay. Bueno, los primeros de todos son los más básicos que son el Mars que es un artefacto más enfocado al daño y el Lesa, un artefacto más defensivo. Estos artefactos son como los más sencillos de conseguir, los dan en un montón de zonas del juego y haciendo un montón de contenido. Hay bastantes tipos de ellos o subtipos por decirlo así y cada uno tiene pues una estadística base que dependiendo de lo que queréis hacer o a la zona a la que queréis ir o las carencias que tenga vuestro personaje en ese momento os van a dar o os van a venir bien para unas estadísticas o para otras. Vale, para conseguir los artefactos de Mars como los Lesa simplemente tenéis que hacer diferentes contenidos del juego. Son los más sencillos de conseguir, simplemente con veniros a hogar y las enemigas y escribir artefacto arriba en el buscador os va a llevar a los diferentes tipos de artefactos que podéis conseguir rindeando en el juego. Los Lesa y los Mars se consiguen en bastantes zonas, son los que más caen con más facilidad. También los podéis conseguir en diferentes contenidos como en bosses de mundo o en las fisuras oscuras de los bosses. También podéis conseguirlos en el santuario oscuro, ¿vale? En los santuarios oscuros también los suelen dar, en las recompensas, etcétera, etcétera. Son, pues eso, los más sencillitos de conseguir, son los que más vas a acabar teniendo. En prácticamente todas las zonas de grindeo de early game o mid game salen, incluso en zonas de end game también caen bastante y son bastante, bastante útiles, sobre todo para ese primer artefacto que os podéis equipar para tener ya unas estadísticas iniciales y poder a lo mejor ir a algunas zonas de farmeo un poquito mejores a las que podréis ir con vuestro equipo. Luego los artefactos de Kele, estos son algo más complicados de conseguir. No es difícil que caigan en sí, pero sí que son en zonas a lo mejor de un poquito más daño, ¿vale? Salvo en alguna otra que, bueno, pues pide bastante poco. Pero el drop rate que tienen sí que es bastante menor, sobre todo por el tema de que solo se pueden conseguir en zonas de farmeo. No estoy seguro si los de santuario oscuro pueden dar alguno, creo que no, ¿vale? Podría que no. Igualmente, como son artefactos que sirven para tener o más aguante o más vida o algo más de furia oscura, pues son un poco más prescindibles a opinión personal. Sí que creo que son más útiles los de Leish a los de Mars, por el tema de que dan o daño o defensa concreta. Estos, pues bueno, para zonas de farmeo a lo mejor no son tan útiles. Yo creo que nadie se equipa todos los artefactos para zonas de grindeo, a no ser que vayan muy pelados de vida. Pero saber dónde conseguirlos también está bien, porque en algún momento, sobre todo en tema PvP, si no disponéis de los últimos artefactos, pues a lo mejor os pueden venir bien. Luego está el Setra. El Setra es un artefacto que sí que es un poco más rebuscado de conseguir, ¿vale? Al final son artefactos que sirven para profesiones. Y ya, pues esto se complica un poco porque son muy concretos. Luego cada artefacto de esto tiene un subtipo, pues dependiendo del life skill que queréis hacer. Tienen alquimia, cocina, caza, maestría de profesiones en general, experiencia de profesiones en general, etcétera, etcétera. Vale, y los artefactos, una de las formas de conseguirlo es cuando lleguéis a una profesión a niveles concretos, como por ejemplo a partir de Creo, de Artífice 1, con dicha profesión, Thalysai nos va a regalar uno de estos artefactos. Luego también, para conseguir los artefactos de Setra, lo que tenéis que hacer es la profesión de la cual queréis que os dé el artefacto. Por ejemplo, si queréis que os dé el artefacto de experiencia de náutica, vais a tener que cazar a monstruos marinos con el barco y al recolectarlos os puede dar alguno de estos artefactos para experiencia de recolección, recolectando, etcétera, etcétera. Igualmente, esto lo dejaré en la descripción, en la página que hay, que os dice cómo conseguir cada uno de los artefactos. Así que así lo podéis ver más fácil y por nosotros mismos. Por si os queda alguna duda, igualmente también lo podéis poner en los comentarios y trataré de responderla lo más claro posible. Ninguno de estos artefactos que he dicho, ninguno de estos cuatro tipos de artefactos, se pueden comprar en Mercado Central. Estos son artefactos que sí o sí hay que conseguir, por decirlo de alguna forma, manualmente. O sea, o farmeando, o haciendo alguna misión y teniendo suerte, básicamente. Luego están otros tres artefactos más, ya de un grado superior, que estos sí se pueden comprar en Mercado Central y son algo más complicados de conseguir que los anteriores, a no ser que tengáis el dinero y directamente los compréis. Estos artefactos son, empezando por el de Kabua, que este es para un daño más enfocado al PVE y a zonas de farmeo. Y vais a notarlo, sobre todo en zonas de farmeo ya, que necesitáis bastante más daño, porque os van a ayudar a tanto aguantar más como a meter un daño extra. Actualmente estos artefactos no están caros, así que se pueden conseguir bastante fácil, sobre todo si estáis yendo ya a zonas de un poco más de endgame, en las que sacar 800 o 700 millones a la hora o incluso mil y pico millones. Estos artefactos os podéis sacar bastante fácil. Las formas de conseguirlo son dos, la zona de grindeo directamente os pueden dropear el artefacto completo o juntar 100 pitis, 100 objetos de estos que hay. Estas piedras no tardan mucho en caer, van a razón de aproximadamente unas 4 hasta 6 piedras en una hora, dependiendo de la zona supongo. Yo por ejemplo en tierras altas me suelen caer entre 5 y 6, a veces hasta más, algunas me han caído 9 o 10, en alguna hora que he tenido bastante suerte. Y el artefacto me cayó completo, así que se consigue bastante rápido, si tenéis dinero pues os lo podéis comprar, pero grindearlo como no es difícil, yo personalmente lo farmearía, no me lo compraría y así os dejáis ese dinero para compraros otras cosas que son, a mi entender, bastante más complicadas de conseguir. Luego están los artefactos de Dekia. Hay dos tipos de artefactos de Dekia, está el de reducción de daño y el de evasiones. Estos son más enfocados al PvP y dependiendo de la clase pues imagino que os vendrá mejor unos u otros. Actualmente no sé muy bien cómo está el PvP del juego, ni cómo está balanceada las clases en cuanto a reducción de daño, evasiones, porque metieron un cambio bastante grande, como no me interesa más el PvP pues no lo he mirado a fondo. Pero sé que dependiendo de la clase que llevéis, hay clases que son más fuertes con reducción de daño, hay clases que son más fuertes con evasiones, y dependiendo de una u otra pues ya os viene mejor tener dos artefactos o de reducción de daño o de evasión. No sé si es viable mezclarlos, no sé si se puede llevar uno de reducción y otro de evasión. Yo diría que no, creo que es mejor llevar los dos artefactos del mismo tipo, pero aquí ya pues os dejo en los comentarios que digáis si para PvP cuál de los dos artefactos conviene más o siquiera si es viable mezclaros entre ellos. Estos se consiguen en zonas de Green Deo donde esté habilitado el farol de Dekia 2, el segundo nivel del farol de Dekia. Esto ya es bastante más de Endgame, viene 340 de AP y 430 de defensa, con un daño mínimo bastante elevado. Entonces yo estos artefactos como a más o más concretos para PvP, de momento si es nuevos olvidados de ellos, porque son bastante caros, son 9.300 millones cada uno. Actualmente no hay ningún artefacto en el mercado central, supongo que según vaya pasando el tiempo irán cayendo más, la gente los irá vendiendo. Pero por el momento en el mercado central es muy difícil de conseguir, farmearlos es bastante complicado por el cap de la zona y porque eso es una zona de farol de Dekia que actualmente están llenas de gente. Así que si sois nuevos obviamente de estos artefactos olvidaros, pero bueno, que sepáis que se farmean en esta zona. No son excesivamente útiles porque lo que más prima en PvP es daño para matar antes a los bichos. Esto dejarlos, pues si en algún momento os apetece o os interesa el contenido PvP de nodes, pues ya iros farmeando poco a poco y luego cuando tengáis mejor equipo los artefactos estos. Vale, como habéis visto, en los artefactos hay dos huecos en cada uno. Estos objetos que se ponen dentro de esos huecos son las piedras de luz. Las piedras de luz son unos ítems que se pueden conseguir de varias formas, tanto farmeando como en misiones, comprándolas en mercado central, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no es difícil de conseguirlas, pero como hay tantas y de repente tantos tipos, la verdad es que sí que tira un poco más por la suerte, más que por otra cosa, o por tener bastante economía a la hora de conseguir el set que queréis, porque obviamente hay varios sets que podéis haceros. Son piedras que cada una de estas da un efecto concreto y que juntando varias de diferentes tipos o del mismo pueden dar un efecto potenciado. Vale, como veis se pueden comprar en el mercado central y hay diferentes tipos, las piedras de fuego, de tierra, de viento y de flora. Hay otra que es especial, que es esta de piedra de luz iridiscente. Sirve para juntarla con otras tres piedras más, dependiendo de la combinación que queréis hacer, y potencia o habilita un efecto concreto. Esto viene en las combinaciones, que os dejaré un link en la descripción para que veáis cuántas combinaciones y cuáles podéis hacer, con qué tipos de piedras. Se resumen en piedras de luz de fuego, básicamente estas sirven para el ataque, de tierra, para la defensa, de viento, tipo para tener más estamina, más vida, etcétera, etcétera. Las de flora, que son para las de profesiones, ya que he explicado, que es para potenciar las piedras, las combinaciones con piedras de luz. Dentro de estas piedras, en cada tipo está la imperfecta, y luego está la de fuego purificada. Con la imperfecta, lo que podéis hacer es ir a un NPC, o si tenéis alquimia en un nivel de gurú, un nuevo superior, el NPC al que podéis ir para revelar las piedras, se llama Daydysign, está en todas las ciudades principales del juego. Tenéis que ir a hablar con ella, y con una de estas piedras y unos lingotes de oro, os va a dar una piedra de estas. Esta piedra, básicamente, es una piedra de luz que está sellada, luego la podéis abrir, y os da una de las demás piedras aleatoriamente, ¿vale? Puede tocaros tanto una de 2.000 y pico millones, como una de 5 millones. O sea, aquí es donde reside el RNG, si no, pues, como veis, podéis también comprarlas en Mercado Central, o sea, las podéis comprar aquí, las que queráis, pero bueno, si tenéis suerte, os podéis ahorrar un dinero bastante potente. Las piedras de luz iridiscente, básicamente, suelen caer en algunas zonas de grindeo, más concretas, o sea, son un poquillo más complicadas de conseguir, son agocarillas, no mucho, pero son agocarillas, y son muy importantes. Ya os digo, si os cae alguna de estas piedras, no las vendáis, porque os van a ser bastante útiles. Luego están las piedras de luz purificada. Estas que veis aquí, es que viniendo a este NPC, dándole a piedra de luz, podéis meter todas las piedras, para que os acabe dando una de estas piedras de luz purificada, para poder abrir, y que os den una piedra aleatoriamente. Os puede salir, tanto de fuego, como de tierra, como de viento, como de flora, unas más potentes que otras, de diferentes precios, y demás. Esto es, pues, puro gambling, como las selladas. Si tenéis un montón de piedras de luz, que no queréis, o un montón de piedras de luz, que ya no sirven para nada, podéis probar suerte, a ver si os cae alguna, que os merece más la pena, o no. Vale, algo que me han mencionado de estas piedras, es que la forma más fácil, de conseguirlas, es en el santuario oscuro, de la zona del alba radiante. O sea, ya sea con los bosses personales, o con los bosses de grupo, cada uno seguramente, os va a acabar dando, una o varias piedras de estas. Entonces, para mí, es de las formas más fáciles, de conseguir estas piedras, la verdad. Ya que son bosses semanales, pues os toca esperar al domingo, a recibir las recompensas, pero sí que es cierto, que tienen un drop rate bastante alto, y suelen caer piedras bastante decentes. Con suerte, os puede caer alguna piedra, bastante mejor, que una simple de 5 millones. Vale, como suelen dropear bastante, al abrir varias, hay más posibilidades, de que os den alguna, que sea alguna mascarilla, o que os sea bastante útil. Luego, tanto con artefactos que no queráis, o que tengáis de sobra, y ya, pues no vayáis a usar. Como con las piedras de luz imperfecta, podéis conseguir, este cristal de piedra de luz mágica. Este cristal, aquí otra receta de alquimia, bastante importante, o más adelante seguramente, para el endgame, necesitéis conseguir estas piedras. Y dependiendo del tipo de piedra, tanto las imperfectas, también podéis intercambiar, las piedras normales, las de luz, que ya tengan un efecto concreto. Cada uno os dará, según el tipo de piedra, y según el grado de poder, que tengan por decirlo así, os dará más o menos piedras de luz, de este tipo. No son difíciles de conseguir, la verdad es que dan un montón. Podéis comprar muchas piedras, o si tenéis un montón de piedras de luz, de 5 millones, os va a salir rentable también, pillar los cristales de luz mágica, o si tenéis las imperfectas, y tenéis muchísimas, pues dependiendo aquí ya de cada uno, el nivel de grindio que haga, vais a poder conseguir estos cristales sin problema. Vale, para las combinaciones, las que tenéis en la página web, que os dejaré en la descripción, como he dicho antes, no es necesario que gastéis muchísima plata, en haceros combinaciones súper caras, porque muchas de ellas, y algunas de ellas muy útiles, no suelen ser excesivamente caras. Sí que es cierto que a lo mejor, alguna más concreta, a lo mejor sobre todo de profesiones y demás, sí que puede tener alguna piedra, de 2.000 y pico millones o algo así, sobre todo a lo mejor alguna encarada más al PvP, pero dependiendo de lo que estéis buscando, puede haber alguna, por ejemplo la de daño a monstruos, que no es tan cara, cuestan su dinero, pero se pueden hacer bastante fácil, y es bastante recomendable, que os dejéis un dinero en esas piedras de luz, y si queréis comprar los artefactos de Kabua, la verdad es que os vais a notar, una mejora de daño bastante importante, en caso de que no queréis flamarlos, pues ahora mismo, como no están muy caros, podéis aprovechar, por alrededor de 8.000 o 9.000 millones, podéis tener los dos artefactos, bien equipados, con un buese de piedras de luz, es muy recomendable, tener estos artefactos en cuenta, porque la verdad es que solucionan bastantes problemas, sobre todo en cara de grindeo, y para los que sois nuevos, y que queréis empezar a lo mejor, en tema de profesiones y demás, también os va a venir bastante bien, sobre todo por el tema de experiencia, para ciertas profesiones, y poder pulsarlas rápido, o para reducir tiempo en cocina o alquimia, está muy bien, os recomiendo que le pegáis un vistazo a la página, a las combinaciones que hay, hay un montón, podéis jugar con un montón de combinaciones diferentes, con un montón de piedras, y nada más, y bueno, esto ha sido todo por aquí, si tenéis alguna duda o aclaración que hacer en los comentarios, tanto gente nueva, como algún que otro veterano que sepa algo más del tema, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, y nada más, nos vemos en siguientes vídeos, y por los directos, un saludo, chao. ¡Gracias!